Licenciada Flamante, nos va a tener que contar cómo se siente con el título en la mano. Lo iba a traer justo y lo expliqué arriba de la mesa. Bien, muy feliz. ¿Cómo fue ese proceso? Largo. Largo, largo, pero bueno, tiene su fin. Sabemos que sos mamá, que trabajás. Contame un poquito de qué manera se desarrollaron tus estudios. Bueno, yo todavía cuando estudiaba no era mamá. Así que bueno, esa parte me fue un poco más fácil porque todavía no tenía a Sofía. Pero sí, ya tenía la casa, tenía a mi marido, trabajaba. Y bueno, en el tiempo que quedaba, estudiaba. ¿Te quedaba tiempo? Sí, quedaba todavía tiempo. ¿Estudiaste a distancia? A distancia. Tenía clase una vez por mes. Iba a rendía y empezaba a cursar la otra materia. ¿A dónde? En Villa María. Y así eran cuatro años. ¿Cuántas materias tuviste que hacer? Eh, veinte materias son. ¿El título es? Licenciada en Educación Inicial. ¿Y dónde fuiste a recibir tu certificado? Fuimos hasta Santiago del Estero. ¿Por qué? La universidad en la que yo estudié, acá en Villa María, es una extensión de Santiago del Estero. Así que había que ir a recibir el título allá, que ya hacía más de un año que estaba tramitando. ¿Qué es que significa ese título? ¿Qué cambios? ¿Qué expectativas? Eh, no, yo sigo haciendo lo mismo. Bueno, pero profesionalmente, en cuanto a las posibilidades. Sí, te abre mucho más las posibilidades, las expectativas. De todas formas, yo donde estoy, estoy bien, estoy feliz en mi lugar de trabajo también. Pero sí, todo suma. Hoy la educación es un gran desafío. Siempre lo fue, pero es una etapa bastante complicada. ¿Cómo lo ves? Todos los días es un desafío y cada niño y cada familia en general es un desafío. ¿En qué necesitamos poner más el objetivo? Sobre todo cuando hablamos de los más pequeñitos. Sí, en el acompañamiento de los padres. En estar más, compartir más ellos con los niños. Estás muy feliz. Me encanta cuando se humedecen los ojos y es emoción de felicidad de haber alcanzado un logro, ¿sí? Sí. ¿Con quién compartís todo esto? Con mi familia, mi mamá, mi papá, que también me acompañaron hasta Santiago a buscar el título. Y con los que se quedaron con las ganas de ir, amigos, tíos, compañeros de trabajo que siempre están. Entonces, felicidad de licenciada. ¡Gracias! ¡Gracias!